Este sábado se registró un ataque armado en la ciudad de León, Guanajuato, que dejó como saldo un niño de 6 años y a su tía muertos, mientras que un hombre resultó herido de gravedad. El ataque armado se registró esta tarde en la calle Burgos esquina con calle Oviedo de la colonia San Juan Bosco. Las víctimas llegaban a su domicilio a bordo de un autofordafusión con placas de Tamaulipas que conducía Mario de 55 años. De copiloto iba su hermana Erika de 46 años y en los asientos de atrás se encontraba el sobrino de ambos de tan solo 6 años de edad. Como resultado de esta agresión la mujer murió, mientras que el hombre resultó gravemente herido. La madre del niño salió rápidamente al escuchar los disparos y llevó al pequeño al hospital, sin embargo ante la gravedad de las heridas de bala, el niño murió tan solo minutos después de llegar a recibir la atención médica. Mario quien al parecer era el objetivo del ataque, sobrevivió, aunque herido de gravedad.